Saber Hacer Colombia Redes de Emprendimiento Y que compitan a nivel nacional e internacional Poder generar grupos interdisciplinarios Poder conocer y poder estandarizar procesos Para que otras personas lo puedan replicar Es fundamental La persona sola no puede hacer Necesitamos que se conecte con el mercado Se conecte con sus proveedores Entonces a partir de eso es buscar Con herramientas de innovación Cómo hacemos para que llegue de manera distinta Genere un valor agregado Y lo más importante es generar un grupo interdisciplinario Que ayude a que su proyecto salga adelante